... Estamos en el homenaje en el Día Internacional de la mujer afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora que este acontecimiento se viene dando desde que las mujeres en el Caribe en el año 1992, se juntaron en una primera asamblea y hoy estamos en el homenaje y la conmemoración de ese día que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la problemática de la mujer afro, porque sabemos que hay un Día Internacional de la Mujer pero entendemos que la problemática de la mujer afrodescendiente y afrocaribeña y de la diáspora es específicamente de la mujer afro que nos compete a nosotras. Nosotros estamos acá en la sede de lo que es el movimiento afrocultural empezamos hoy con un taller de Candombia La Buena que es un taller que se realiza todos los sábados desde hace un año y medio y que después de ese taller hay un taller de danza afro con Isa Suárez los dos talleres están referentes de lo que tiene que ver con la cultura afrodescendiente y africana entendemos que parte de lo que tiene que ver con nuestro desarrollo es todo el bagaje cultural que traemos y bueno, compartimos con la sociedad esta presentación de los talleres abierto entendemos que todo lo que tiene que ver con cultura y a su vez poder juntarnos, agruparnos porque justamente lo que nos cuesta más es que estamos disgregados y poder juntarnos todas las mujeres Movimiento Afrocultural queda acá en la calle Defensa 535 que estamos acá en este espacio desde que nos desalojaron en el espacio que teníamos anteriormente estuvimos hasta el 2009 en Herrera 313 y ahora estamos acá en Defensa 535